¡Bueno chicos! ¡Bienvenidos a todos! Soy Gumso74 y el día de hoy vengo a presentar la tercera edición del libro de las perrerías de Mike donde nos adentraremos al origen de Mike y Akela. Jackie Trolley merece saber la verdad. ¿De dónde vienen? ¿Qué es Akela para Mike? ¿Qué les pasó en el laboratorio del Rey Slime? ¿Por qué tuvieron que separarse? Todo esto en la tercera entrega del libro de las perrerías de Mike, Mike Crack y la venganza del Rey Slime. Compra ya en el link que tienes en la descripción de este video. Si el video te gustó, no olvides dejarme tu pedazo de like y suscribirse al canal ya que de esa manera me ayudas a saber si de verdad lo disfrutaste y te gustó. No olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buenas.